Estas personas revisan sus teléfonos mientras dan vuelta a una rotonda durante una de las horas de mayor tráfico. ¿Qué podría ser tan importante como para que todas estas personas los tuvieran que atender durante uno de los momentos donde manejar un coche requiere la mayor cantidad de su atención? Porque no solo tienen que estar atentos para seguir en la dirección correcta la curva de la rotonda sin invadir otro carril, tienen que estar pendientes de lo que los demás conductores hacen, no solo delante de ellos, sino a los costados y atrás. Es muy común que alguien frene para ceder el paso a peatones, bueno no tan común, pero es común que frenen para cambiar de carril o cederle el paso a otro conductor que quiere cambiar de carril y no saben cuándo va a suceder nada de eso, por eso tienen que estar atentos. Esos conductores revisando sus teléfonos se están arriesgando a dar un golpe y perder al menos una hora más de su día en el tráfico esperando a que lleguen los ajustadores del seguro. ¿Y por qué? ¿El asunto de sus teléfonos es tan importante? ¿Es acaso una situación de vida o muerte que no puede esperar a que lleguen a casa o por lo menos estacionarse mientras lo atienden? No creo. ¿Entonces por qué lo hacen? Aquí te diré la respuesta. ¿Hola? ¿Por qué estás aquí? Me refiero a por qué estás en este momento con tu teléfono en la mano viendo este video. En caso de que seas parte de ese 62% de mi audiencia que YouTube dice que vea mis videos en su teléfono. ¿Llegaste aquí porque te salió la notificación de que subí un video nuevo y decidiste verlo porque sabes que este es el mejor contenido de YouTube? ¿O simplemente te topaste este video mientras estabas en YouTube sin un propósito claro? Creo que en este punto todos somos culpables de caer en el fenómeno llamado Mindless Scrolling o desplazamiento sin sentido que consiste en desplazar la pantalla de nuestro teléfono consumiendo lo que sea que el algoritmo te muestra, sin un propósito claro, por demasiado tiempo. ¿Te suena familiar? No te preocupes, a todos nos ha pasado. O pensándolo bien, sí preocúpate porque apenas estamos empezando a entender las repercusiones que tiene esta actividad de nuestros cerebros y no pinta nada bien. El desplazamiento sin sentido ha estado presente desde el nacimiento de las redes sociales hace más de una década, pero con el surgimiento de los nuevos formatos de videos cortos, este fenómeno ha alcanzado niveles espectaculares. Les contaré rápidamente mi experiencia personal. Corrí el año de 2019, ah, tiempos más simples, cuando descargué una aplicación llamada TikTok. No era para nada la primera aplicación de videos cortos que llegué a tener. En su momento tuve Vine, otra llamada Kik, que vivía un tiempo muy corto y otra que sobrevive, pero no sé si aún la usa la gente, que se llama Snapchat, que popularizó el uso de filtros que después todas las demás redes sociales copiarían. Pero TikTok no era como las otras. De alguna manera me entretenía mucho más que las demás y pronto me di cuenta por qué. De alguna manera esta red social había encontrado la manera de pulir a la perfección, lo que las redes sociales desde Facebook siempre trataron de hacer. Retener la mayor cantidad de tu atención por el mayor tiempo posible para monetizarlo en forma de publicidad. El algoritmo de TikTok es increíblemente hábil en aprender rápidamente cuál es el contenido que más te gusta y así puede preparar para ti una colección de publicaciones que te mantendrá enganchado por tiempo indefinido hasta perder la noción de cuánto tiempo llevas ahí. En mi caso, cada vez que usaba TikTok me aparecían videos cada vez más entretenidos hasta que llegué al punto de pensar esta es la mejor comedia que puede existir. Mi debilidad eran los videos graciosos, pequeños sketches cómicos y monólogos. Y recuerdo haber pensado, esto es lo mejor que hay, la democratización de la comedia, un parteaguas. Ningún cómico profesional de stand-up podrá alguna vez competir con esto. Porque literalmente aquí, me refiero a TikTok, hay legiones de gente mucho más ocurrente y mucho más graciosa a la que ahora tenemos acceso sin que sean los mismos famosos de siempre. La gente naturalmente y genuinamente graciosa es la que tiene éxito en la plataforma porque quien lo califica es el público, en forma de likes e interacciones. Solamente quien es bueno trasciende y hay más de mil millones de usuarios, aunque en ese tiempo eran como 400 millones. Pero entre tanta gente hay por lo menos cientos de comediantes natos, graciosísimos, buscando hacerte reír. Y TikTok fue la plataforma que encontró la mejor manera de conectarlos con su público. La consecuencia de esto fue que varias noches antes de dormir abría TikTok y no podía parar. O lo que es peor, no quería parar. Incluso si pensaba, ok, uno más y le doy doble tap para salirme. No lo hacía porque quería ese último video que me hiciera reír mucho antes de dormir. Se me daban las 2, las 3, las 4 y cuando pasó esto un par de noches consecutivas dije, ok, esto no está bien. Evidentemente era incapaz de detenerme, por lo que terminé evitando abrir la aplicación antes de dormir. Pero incluso durante el día, a pesar de que las actividades normales limitan la cantidad de tiempo de ocio que puedes pasar en el teléfono, me sorprendía abriendo la aplicación en momentos que normalmente no solía hacerlo. Como comiendo, o en el baño. No digan que ustedes no lo han hecho. O en pequeños tiempos muertos cuando esperas algo, como en la cola del banco o en el súper. En que normalmente no solías tomar tu teléfono para ver videos aleatorios de gente desconocida. Cuando experimentas algo que te gusta, tu cerebro libera un compuesto llamado dopamina, que es un químico que funciona como el mensajero, que asocia la actividad placentera, en mi caso un video muy gracioso, con la recompensa, que es la risa que me da. Para que nuestros cerebros de primate busquen repetir la experiencia. O sea, buscar más videos graciosos. Antes de TikTok, buscar el siguiente video gracioso no era tan fácil. Por ejemplo, en YouTube tenías que hacer otra búsqueda o seleccionar tú mismo el video en la barra de recomendaciones que crees que va a gustarte. Y muchas veces lo que escoges no es tan gracioso como tú querías. Esos pequeños tiempos muertos entre videos que te gustan son oportunidades para decir, ok, suficiente por hoy, voy a ponerme a hacer otra cosa. O sea, desengancharme. Pero TikTok hace todo ese trabajo por ti. Las probabilidades de que te muestre exactamente lo que te va a gustar son tan altas que sabes que un video muy bueno está a un par de toques de distancia. Y literalmente lo único que tienes que hacer es mover un dedo. Tap, siguiente. Tap, siguiente. Tap, siguiente. Lo que no te da mucha oportunidad para cerrar la aplicación. Y es la fórmula perfecta para crear una adicción. Nuestros cerebros de mono saben que la recompensa está ahí, en abundantes cantidades. Y todo lo que tenemos que hacer es tomar nuestros teléfonos y abrir la aplicación. Ahí es donde comienzan los problemas. ¿Te ha pasado que tomas tu teléfono para hacer algo, necesitas consultar algo o responder un mensaje y sin explicación abres TikTok o Instagram? Aunque no era lo que querías hacer. Ese es síntoma de que tu hábito está tan arraigado que esa búsqueda de la recompensa es compulsiva. O sea, sin una intención consciente. Y es una señal de que el hábito o la adicción está presente. Esto puede empezar a afectarnos sin darnos cuenta. Comenzamos a preferir las experiencias en TikTok y similares a las interacciones reales con gente a nuestro alrededor. Y ni siquiera lo disimulamos. ¿Has estado en una reunión en donde de repente todas las personas están en silencio viendo sus teléfonos? Si respondes que no, es porque tú eras una de esas personas y no te diste cuenta. Hace unos días estaba hablando con una amiga de que lo más frustrante es cuando las personas con sus teléfonos tratan de fingir que están poniendo atención a la conversación y fallan miserablemente. Esto obviamente puede comenzar a deteriorar las relaciones con otras personas, ya que cada que hablas con alguien, pero al mismo tiempo estás usando el teléfono. Y no me refiero a revisando o respondiendo un mensaje, sino literalmente viendo videos cortos, el mensaje es, tú eres menos importante que los videos graciosos que estoy viendo. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Lo primero que hay que hacer es estar conscientes del uso que le damos a nuestro teléfono. No necesitamos abandonar completamente las redes sociales, pero para tener control sobre nuestros hábitos, necesitamos aprender a usarlas de manera consciente y no compulsiva. Cada vez que sacamos el teléfono debemos hacer una pausa para pensar por qué lo tomamos en ese momento. ¿Qué es lo que necesito hacer con él? Incluso es válido sacarlo para ver videos graciosos o lo que sea que te produzca placer. Los momentos de ocio y entretenimiento son válidos y hasta necesarios, pero debes de estar consciente de qué es lo que quieres. Si quieres divertirte solo 15 minutos, pon un temporizador que te avise cuando debes cerrar la aplicación y ponerte a hacer otra actividad. Así limitarás su uso y no se te irá el tiempo sin darte cuenta. Si tomas tu teléfono y te das cuenta de que no necesitas usarlo en ese momento, o sea, que solo lo sacaste por la compulsión creada por el hábito, guárdalo. Mientras más veces anules el comportamiento compulsivo con una reacción consciente, más pronto eliminarás ese hábito. El objetivo es usar el teléfono cuando tú conscientemente decidas hacerlo y suprimir el hábito compulsivo de hacerlo cada vez que nuestros cerebros de mono quieren una recompensa porque están aburridos. Esto mejorará tu productividad, tus relaciones, tu capacidad de concentración y a lo mejor hasta un dolor o tensión en el cuello o en el brazo, que son comunes cuando la gente pasa demasiado tiempo en sus teléfonos. Esto me recuerda un video que hice en donde hablé sobre cómo estar escuchando las notificaciones de nuestros teléfonos es suficiente para hacernos perder concentración y disminuir nuestra productividad. Se los dejo en esta tarjeta y al final de este video para que lo vean. Ojo, mencioné la productividad porque el hábito de usar compulsivamente nuestros teléfonos puede afectar nuestro rendimiento académico o laboral, lo que es importante pero no lo es todo. Los momentos productivos son tan importantes como los de ocio, solo quería aclarar eso. Espero que este video les sirva para revisar cómo usan sus teléfonos y cambiar sus hábitos si lo necesitan. Nuestros teléfonos son herramientas maravillosas. A los ojos de la gente de hace algunas décadas son prácticamente artefactos mágicos que nos permiten saber cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar, como si fuéramos una especie de divinidad omnisciente. Pero como toda herramienta poderosa, existe el potencial de usarla incorrectamente. Y solo estando conscientes de cuánto, cuándo, cómo y para qué la queremos usar, seremos capaces de tener control sobre ella. Que el primate controle la herramienta y no al revés. Escríbanme en los comentarios qué tan fuera de control está su adicción a los videos cortos. No vamos a juzgar a nadie, es un espacio seguro. Si les gustó este video, suscríbanse y activen las notificaciones para que no se pierdan el próximo. También les dejo mis redes sociales al final para que me sigan por todos lados. Cuídense mucho. Los quiero. Bye.